Por aquí nos ven mejor, se ve la campana. Es que me da el sol. Es que me da el sol. Es que me da el sol. No se ve esa pena. No se ve la campana. No se ve la campana. No se ve la campana. No se ve la pena. No se ve la pena. Que te ve la pena que repite. Ya ha terminado. Ya ha cao un bis. Ya está. Esa es la toca de la palanca.